Bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo para el canal, ¿cómo estáis? Seguimos con StarCraft, vamos a acabar esta serie que os prometí que va a ser de las primeras que quería cerrar para que tanto los que ya estáis aquí, que es lo que más me habéis pedido, builds para cada raza, como para los nuevos que vais entrando es la serie que más os ayuda y a la que más estáis entrando y la que realmente está pasando de más de 100 reproducciones y cositas así y joder me hace ilusión, narices, ¿no? Os puedo traer lo que de verdad os importa. Vale, vamos allá. Os comento, hoy vamos a hacer la build específica para lo que sería ya un nivel intermedio para cuando ya queréis ir avanzando un poquito más contra Terran, ¿vale? Recordar que estos vídeos yo los intento hacer con un cierto sentido. Me explico. No voy a traer una build que me parece fácil os la voy a poner, os la explico y me voy. Ya sabéis que tenemos un orden establecido más o menos que yo os recomiendo yo como profesor, ¿vale? Entre comillas, ¿vale? Para los que tengáis un poquito menos de nivel. Yo os recomiendo que empecéis con una build para todas las razas, como es el primer vídeo de esta serie, ¿verdad? Que desentumezcáis las manos, que cojáis la habilidad, los controles de grupo, que os hagáis a las hotkeys, que empecéis a micrear, a macrear. Y cuando ya realmente podemos decir que os sentís sueltos, que empezáis a encontraros con complicaciones porque ya estáis jugando contra diamantes altos, masters bajos, ahí hacéis el salto a estas builds que siguen siendo sencillas pero que ya son específicas para cada raza, ¿vale? Ahí es donde yo creo que es como de verdad podéis ir mejorando. ¿Qué son estas builds? Estas builds son semi-allines muchas veces, allines directamente a dos bases que se pueden transicionar con relativa facilidad y muy similares a las builds ya más profundas, más profesionales, que son más a macro, que son más a la larga, que son esas builds de grand master que tenéis subidas también en el canal. Por lo tanto, tenéis una progresión muy escalonada, ¿vale? Es decir, empezáis por la build para lo mismo para todo, luego estos semi-allines de nivel intermedio para cada raza y cuando ya estamos en master alto, fácil, que vemos que estamos practicando a saco porque si no estáis practicando a saco va a ser difícil que subáis, lo siento, ¿vale? Las cosas como son. Y entonces, ¿queréis saltar a esas builds de grand master? Os va a ser progresivo, son poquitos cambios los que tenéis que hacer y poquitas adaptaciones, ¿vale? Vamos con la de Terran. Nuevamente, y como siempre, yo de momento os estoy haciendo el build limpio y bonito delante de lo que sería una IA, una inteligencia artificial, ¿vale? Cuando acabe la serie, os subiré gameplays míos de ladder haciendo estos build orders pues para que los veáis, ¿de acuerdo? Pues para que os veáis un poquito como yo los ejecuto, cómo cambian las cosas cuando tenéis una persona delante presionándoos, las builds fallan, os coméis supli-blocks, el micro no siempre sale igual. Entonces, os traeré gameplays siempre que pueda, ¿vale? Cuando esté la serie acabada, cuando estén los build orders acabados. Vamos allá. Como siempre, tabra de producción, ¿vale? Y vamos a explicar paso a paso lo que vamos a hacer. Lo primero, como siempre, contra Terran, ir interiorizando, ¿vale? Ir entendiendo que lo ideal... Dame un momentito porque voy a bajar un poquito el volumen del juego. Perfecto. Para que me escuchéis la voz de forma más clara. Lo primero es recordar que contra Terran y contra Zerg también tenéis que memorizar muy bien el Ungate, expandir con Ungate, si queréis jugar estándar, ¿vale? Que siempre va a ser más o menos igual, ¿vale? Que es pilón. En el caso de Terran, siempre lo vamos a hacer junto a uno de los gases para tapar completamente un lado para la entrada de Reapers, Aliens que nos puedan dropear, etcétera, ¿de acuerdo? O directamente podemos hacer estos edificios en las zonas por las que salta el Reaper, ¿vale? En cualquiera de los mapas. Yo prefiero hacerlo aquí directamente porque así no me complico. Vale. Entonces, a partir de aquí, lo que ya sabéis, ¿vale? 16 Gate. Aquí sí vamos a scautear. No me voy a complicar con el Scout. Os lo explicaré más a fondo, o lo tenéis explicado más a fondo en el vídeo de Grandmaster, ¿vale? En la build de PVT de Grandmaster tenéis explicado a fondo el Scout. Aquí simplemente queremos comprobar que el Terran no nos está haciendo un proxy ni nada raro. ¿De acuerdo? Ya está ahí que podemos jugar estándar. Vale. Pues eso, ¿no? Lo que hemos dicho. 17 gas. Saturamos completamente 16 en minerales. Una sonda al gas y la siguiente que va a salir, que es la 19 para 20, la mandamos abajo, ¿vale? Con esto hacemos el 20 nexo. Paramos la producción de sondas y hacemos 20 core. Recuperamos la producción de sondas y gas. Y mientras tanto, nuestra sonda habrá llegado, el Scout habrá llegado justo antes de hacer el nexo, ¿vale? Vuestro Scout habrá llegado a la base del Terran. ¿Qué tenéis que intentar ver? Esto es una inteligencia artificial, ¿eh? Olvidaros. Cuando os traiga gameplays, lo veréis. Lo que tenéis que intentar hacer es coger vuestra sonda, subirla a la rampita, ¿vale? No la mandéis directamente dentro porque si ha cerrado, se os va a volver loca y se os va a ir por otra parte del mapa, ¿vale? Subirla a esta parte de la rampita, hacer clic ahí y comprobar que está la barraca. Si podéis entrar, comprobar que hay un solo gas, que no hay dos barracas, que no te está haciendo la fábrica corriendo. Es decir, que está jugando estándar, ¿vale? Y luego más o menos sobre el 1.50, 1.45, como muy tarde al 1.55, tiene que estar ya poniendo el command center abajo. Si veis eso, estándar. Os vais. Seguís la build tal cual os la voy a explicar. Si no veis una de estas cosas y sospecháis que os puede estar haciendo un all-in, para no cambiar completamente la build, simplemente, ahora os lo explicaré, meteremos una shield battery aquí abajo, ¿vale? Y cronobustearemos tres stalkers en vez de dos, para tener un poquito de defensa en early, ¿vale? Pero el resto de la build va a ser igual. Bien. 20 cores, recuperamos producción de sondas, 21 gas, 21 o 22 pilón, 22 pilón, ¿vale? Aquí abajo, yo lo hago abajo siempre. Es cauteo que no haya bunkers ni nada raro. Seguimos saturando. Y como va a ser una build muy similar a la de Blink transicionada a tercera base que tenéis para Grandmaster, solo que más all-in, ¿vale? Vamos a cronobustear stalkers. Nos olvidamos de adeptas, de sentries y de nada. Yo quiero que todo tu army sean stalkers, para que cuando tengas la mejora del Blink y puedas salir a atacar, esté lo más optimizado posible todo. Vale, perfecto. Lo que os estaba comentando, ¿de acuerdo? Cronobusteamos un par de stalkers. Y hemos visto que todo está estándar. En cuanto nos da... Y recordad, a partir de aquí ya olvidaros... Yo, para mí, os podéis olvidar de los suplis, ¿de acuerdo? Etcétera. Para mí es, a partir de aquí, si os estáis macreando, perfecto. Cuando os dé el gas, cuando tengáis 100 de gas, metéis el Twilight. ¿Vale? Con un busteáis el segundo stalker. Y cuando os dé otros 100 de gas, metéis la robótica. Y a partir de aquí, con los dos stalkers ya defendiendo, ¿vale? Los podéis tener abajo, podéis tener uno abajo y otro arriba por si os salta el Reaper. ¿De acuerdo? Vais a meter 5 gates más. Las builds de Blink son muy sencillas. Podéis hacer 2 gates, 3 gates, 4 gates, 5 gates y 6 gates. Cuantos menos gates hagáis, más expuestos estáis a un all-in, pero antes va a estar la tercera, antes van a estar las transiciones. Cuantos más gates metáis, más all-in y más forzados estáis a matar al terreno, a hacerle mucho daño. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a hacerlo lo más all-in posible. Pero lo bueno de estas builds es que se transicionan bastante bien si consigues estabilizarte en la partida, ¿vale? La build de Grandmaster que yo utilizo es la de Parting. 4 gates, que se transiciona bastante fácil. Con 6 gates que vais a hacer aquí, cuando la tengáis mecanizada, cuando la tengáis interiorizada, simplemente pasar a la build que tenéis explicada en Gran Maestro y hacerla con 4 gates, etcétera, transición, os va a ser mucho más fácil, ¿vale? Por eso la build que os he elegido para nivel intermedio es esta. Pero fijaros en los timing que es lo importante, ¿vale? Ahora, a partir de ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo hago el segundo gate aquí abajo, ¿por qué? Para chapar por si vienen aliens, ¿vale? O por si viene con un rumbay o con lo que sea. Recordad que si habéis visto algo raro, tendréis aquí también una shield battery. Seguimos saturando, ¿eh? Nunca paramos de hacer probes. Cronobusteamos el blink en cuanto podemos, ¿vale? Hemos metido recordar la robótica y en cuanto tenemos 150 de gas, habremos metido el blink y le meteremos un par de cronobusto, 3 como mucho, ¿de acuerdo? Vale, entonces, a partir de ahora, gates, ¿vale? Hasta tener 6 en total, ¿vale? 4, 5, 6 en total. A mí me gusta sacar un observer antes del prisma, tercer gas, ¿de acuerdo? En ese orden, ¿eh? Gates, observer, pilón, gas, el prisma, seguiremos haciendo pilones y empezaremos a warpear stalkers solo. Ya está, ¿vale? Saturaremos 3 gases y completa las líneas de mineral. Se acabó. Vale, ahí va el prisma. Empezamos a warpear solo stalkers, ¿vale? Solo stalkers. Importante, este timing. 4, 30. Os empiezo a explicar estas cositas, ¿vale? Porque os las encontraréis a nivel ya más alto. Si los que estéis ya por master bajo, master intermedio, etc., ¿vale? Os va a ocurrir. Si salís directamente de base a atacar el terran, muchas veces os va a entrar una medivac corriendo con minas, os va a dropear, aliens, vais a morir. Entonces, un tío que os haga un billorder perfecto, os va a estar dropeando las minas desde el 4, 35, 4, 30 y algo, hasta el 4, 45, 4, 50. Por lo tanto, veréis que yo salgo de base más o menos al 5. Es decir, entre comillas, me intento asegurar de que ya no va a venir un drop. O si viene, ya es muy tarde y yo puedo atacar al terran ya con suficiente fuerza, ¿vale? Intentaremos reaccionar mirando el minimapa, pero es difícil, no os volváis locos, ¿vale? Entonces, yo estoy preparado aquí con los stalkers por si puede venir y mirando el minimapa para ver que no entra por aquí, ¿de acuerdo? Cuando ves que no sale, pues más o menos sobre el 4, 50, 5 minutos más o menos, sales con tu prisma y tus stalkers, ¿de acuerdo? Bien de pilones. Cuando veáis que os habéis atascado y no habéis hecho pilones, como me ha pasado a mí aquí, por ejemplo, he querido mantener esta replay para explicaroslo. Meter 3 o 4 pilones del tirón, no os preocupéis, siempre que os sobre mineral, meter pilones es una buena solución. Os olvidáis del supli-block por un tiempo, ¿vale? Cargáis pilones y a partir de ahora vamos a warpear stalkers de 6 en 6 y a mi crear con el blink por delante, ya está, ¿vale? Continuamos. El terran en este momento lo normal es que tenga el command center abajo, uno o dos bunkers delante si os ha visto salir, quizás un bunker también arriba. Si ha ido a 3 barracas tendrá mucho marauder y marines, si ha ido a drop y tiene tal, pues tendrá un tanque puesto por aquí y otro tanque puesto por aquí. ¿Vale? Entonces, para ir acabando con este vídeo, ¿cómo vamos a atacar? Y luego, brevemente os explico cómo podemos transicionar si lo necesitáramos, pero recordad que la idea de esto es matar con el ataque. ¿Vale? Vale, bien, fijaros que sobre el 5-15, ¿vale? Estamos haciendo un warpeo de 6 en la puerta del terran, por lo tanto vamos a tener unos... Aquí hay 8 más 7, unos 15 stalkers. Más que suficientes, ¿por qué? Porque para matar los tanques de un golpe necesitas 13. Por lo tanto, ¿vale? Con 15, 14, 13 stalkers ya es el número perfecto para atacar. En esta situación te vas a lanzar lo más rápido posible, no esperes cada minuto que esperas, cada segundo que esperas, el terran es otro tanque que tiene, otro marauder que tiene, otro bunker que le sale. ¿De acuerdo? Entonces, vas a ir hacia adelante. Si has podido dejar este observer vivo que hemos sacado al principio, está guay que lo dejes más o menos en esta zona intermedia porque te va a dar la visión, si os fijáis, ¿vale? Fijaros, solo está mi visión. Os va a dar la visión de qué tanque os puede atacar desde aquí arriba, dónde está el tanque aquí abajo, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si hay un tanque aquí abajo, vamos a acercarnos lo suficiente hasta que el tanque nos da un primer golpe y entonces saltamos encima de él y lo matamos de una hostia, ¿vale? Si solo hay un bunker, nos acercamos al bunker con todo, tarjeteamos el bunker y empezamos a microar los stalkers hacia detrás. Lo importante es que mientras no tengáis una masa crítica con la que sepáis que claramente podéis ganar al terran, tenéis que tener mucho cuidado, ¿no? Saltar encima y perderlo todo. ¿Vale? Solo para snipear tanques, bunkers y iros, tanques, bunkers y iros, ¿de acuerdo? En el momento en el que sacáis una segunda ronda de warpeo, ¿vale? Que yo creo que ocurriera más o menos ahora, ¿de acuerdo? Ahí está. En el momento en el que sacáis ya esta segunda ronda de warpeo, si queréis podéis empezar a ser excesivamente agresivos, ¿vale? Fijaros que sale antes del 6, ¿eh? Y ahora ya podéis empezar a atacar por delante, ir blinkeando hacia detrás los stalkers que están muertos, Si veis que no podéis subir por arriba, por ejemplo, pues siempre podéis iros por detrás. Uy, que no puedo entrar por aquí alante, ¿no? Por ejemplo, pues os vais por detrás, utilizáis ese micro que os he explicado en otro de los vídeos anteriores, En el que con shift vais subiendo todos los stalkers por arriba, os quedáis por aquí. Mientras tenéis los blink en cooldown, no podéis volver a utilizar el blink, podéis utilizar el prisma para irme creando las unidades heridas, ¿vale? Son diferentes consejos que os doy pensar que cada partida va a ser diferente. Cada partida va a ser diferente, no os va a salir una partida perfecta. Por lo tanto, son consejos que os doy para cada situación. Cuando os encontréis tanques, lo que os he dicho. Cuando os encontréis búnkeres, lo que os he dicho. No podéis entrar por la natural. Intentar saltar a la main, ir bailando al terran. El all-in con blink, gana sobre todo por movilidad. Y porque el terran tiene que dividir su army en dos sitios, y tú puedes saltar con todos los stalkers a uno solo, y matarle esa mitad, y luego la otra. ¿Vale? El terran no puede estar en los dos sitios a la vez. Esa es la fuerza de este tipo de puses u all-ins, ¿de acuerdo? Y por rematar, la transición más natural para este tipo de puses, ¿vale? Es, ya que tienes el Twilight, metes la carga, metes una forja y la tercera, ¿vale? Si no estás pudiendo matar al terran, no suicides stalkers. Simplemente manténle encerrado en la base todo el tiempo que puedas. Intenta tocar los cojones por delante, por detrás, mira a ver si intenta salirse con un raven o con un prism... Perdón, con un drop, y tú se lo puedes matar. Intenta matarle encerrado con el observer vivo, ¿vale? Si te mata el observer, puedes producir otro. Mientras tú, metes la carga, metes el cuarto gas, metes una forja, la tercera, ¿vale? Y a partir de aquí ya no haces más stalkers. Ahora, como mucho, ¿vale? Pues puedes producir algún inmortal, puedes producir alguna sentry en base para que vaya cargando energía, ¿vale? Puedes hacer el Twilight, para que tengas los arcontes. Si los necesitas inmediatamente o si tienes tiempo, puedes sacar la Storm. Y a partir de aquí ya, una partida completamente estándar, ¿vale? Es decir, vas a meter más gates, hasta 8 o 10 gates con 3 bases está bien. Tendrás tu Storm con los HTs metidos en el prisma para que no te maten con los Ghost. Cuando ya tengas suficiente economía, puedes empezar a transicionar a Colossus, meter cuarta base, ¿vale? La cuarta base se suele meter, sobre todo, cuando ya se te gastan los minerales de la Main. Cuando se te empiezan a gastar los más lejanos y ya simplemente tienes saturada la Main con 8, coges esos 8 que te sobran, te los llevas a la cuarta y expandes. Es un buen timing que podéis tener en la cabeza, ¿vale? Para meter la cuarta base. Y mientras tanto la tercera, pues la vamos saturando, etcétera, ¿de acuerdo? Y ya está. Lo más importante es que cumpláis los timings lo más estrictamente posible que os he dicho en este vídeo, ¿vale? Que estéis atacando más o menos en la base del Terran, pues eso, sobre el 5.15. Y sobre el 5.45 como muy tarde, que tengáis, pues eso, 20, 20 y pico Stalkers. Y estéis avasallando al Terran en su Main o por la natural y que le estéis literalmente destrozando, ¿vale? Literalmente destrozando. Aprovecharos de la movilidad de los Stalkers, atacar lo antes posible. Solo y solo, si veis que la partida se os atasca, o sea, vuestro objetivo es matar, ¿eh? Solo si veis que se os atasca 100%, usáis la transición que os estoy explicando, ¿vale? Para ir practicándola también, si queréis. Y nada, por favor, como siempre, muchas gracias si habéis llegado hasta el final del vídeo. Por favor, ponerme en los comentarios dudas que os queden, cositas extra que queréis que os explique. Si necesitáis ayuda, enviarme repeticiones. Tenéis el correo en los comentarios, escribirme por Twitter, hacer lo que necesitéis, ¿vale? Lo de darle like y suscribiros, si os gusta el contenido, ahí ya sois libres de hacerlo, ¿vale? Pero lo más importante es que yo os sirva de ayuda, os pueda ayudar y os entretengáis, ¿vale? Ha sido un placer, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.